Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa Pozos del empujón Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien I'm sorry man, venite por el barrio, yo te do mi salario y te quiero ver Pará, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano parar Guardá la hojita con el chabullo, no trances lo que no es tuyo No me vengas a zarpar Ayer me enteré por el diario, que es un plan necesario, dejarme sin morfar Que hay que cambiar, que llegó la alegría, y un señor policía me lo quiere explicar Pará, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano parar Guardá, guardá la hojita con el chamuyo, no trances lo que no es tuyo No me vengas a zarpar No me vengas a zarpar Pará, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano parar Los sueños no están en venta, para la mano parar Guardá la hojita con el chamuyo, no trances lo que no es tuyo No me vengas a zarpar 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 Gracias por ver el video